No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 13 de enero. Él nos presenta el testimonio de santidad del Obispo y Doctor de la Iglesia San Hilario. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Marco, capítulo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero, bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados, comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. Para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente. Recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La lectura de hoy que hemos escuchado. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Es simpático y lleno de intención teológica al episodio del paralítico, a quien lo bajan por un boquete en el tejado, y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y lo llevan ante Jesús sin desanimarse a pesar de la dificultad que implicaba hacerlo. A esta fe responde la acogida de Jesús y su promptitud en curarlo y también en perdonarlo. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido Jesús, a perdonar. Cristo ataca el mal en las propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónicos, sorprendidos y dan gloria a Dios. Otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien diga que pueden o puede perdonar los pecados. Si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es comprensible también su oposición. Lo primero que tendríamos que aplicarnos a la luz de este relato es la iniciativa de lo que llevaron al enfermo ante Jesús. Y podríamos preguntarnos a quién ayudamos nosotros. O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver. Además, no tenemos que alegrar o debíamos alegrarnos de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todas nuestras inmundicias, de nuestros males, de nuestros pecados. Oh Señor Jesús, Tú nos has dicho que cualquier cosa que pidamos en Tu nombre, Tú lo concedes en conformidad a la voluntad divina. Por eso hoy recibe nuestra ofrenda por todos aquellos que hoy sufren cualquier tipo de opresión, de enfermedad física o espiritual para que sean liberados en Tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.